¡Feliz viernes para todos! Soy Nancy Encinas y el día de hoy les voy a dar el pronóstico del tiempo. Seguimos con los efectos del frente frío en nuestro estado, sobre todo en los municipios de la tierra, que tendrán un ambiente de frío a muy frío. Ahora bien vamos a ir con el reporte puntual de cada municipio. Para Ciudad Obregón vamos a esperar un día mayormente soleado con máximas de 29 grados y mínimas de 12. Por otra parte, la ciudad de Guaymas vamos a esperar un día parcialmente nublado con máximas de 24 grados y mínimas de 13. En tanto, la ciudad de Navajo vamos a esperar un día mayormente soleado con máximas de 31 y mínimas de 12. Y para finalizar nuestra capital, la ciudad de Hermosillo, va a tener un día con mucho sol con máximas de 28 grados y mínimas de 12 grados centígrados. Esto es todo amigo, bonito fin de semana y nos vemos el día lunes con más información.